Hola, ¿cómo están todos mis apreciados compañeros de la comunidad del Instituto Creativo Digital? Les deseo inmensa felicidad durante todas estas festividades de Pascua y Año Nuevo. Un fuerte abrazo para todos. Un nuevo año es la oportunidad de poder poner en práctica todo lo aprendido y en estos últimos años nos ha tocado aprender muchísimo. Espero que lo sigan poniendo en práctica, que hagan lo que más les gusta y que disfruten haciéndolo. No me queda más que desearles una feliz Navidad y un próspero año 2022, siempre con ustedes desde el inicio de hoy. Primeramente, gracias a Dios por permitirnos la culminación del periodo académico 2021 al cierre de hoy, agradeciendo a toda nuestra comunidad estudiantil y de padres por confiar y colocar sus estudios en nuestras manos. Les deseo una feliz Navidad y un venturoso año nuevo 2022 en Unión Familiar, poder seguir contando con ustedes de parte del personal administrativo y contable de nuestra casa de estudios. Feliz Navidad y próspero año 2022. Este es mi mayor deseo para toda la familia del ICD, para profesores, estudiantes y que el próximo año nosotros podamos alcanzar esas metas que nos hemos propuesto. Felicidades. Felices fiestas a toda la comunidad del ICD. A nuestros alumnos, muchas gracias por confiar en nosotros y espero que el 2022 sea un año lleno de éxito para todos. Muchas felicidades. Hola, yo soy Jorge Chami, profesor de producción audiovisual y quiero desearle a la familia ICD una feliz Navidad y un próspero año 2022. No hay mejor época del año que esta para agradecerle a nuestros estudiantes, desearles una feliz Navidad y que tengan un año lleno de bendiciones y muchos éxitos. Les hablo de su profesor Diego Morales. Quiero llamarlos a todos a que tengan una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo 2022, que esté cargado de bendiciones y buena energía para todos nosotros en unión de nuestros seres queridos. Aquí su profe Grace para desearles feliz Navidad, un próspero año nuevo y que vengan llenas de energías para el próximo trimestre. Los que van a seguir, los que van a continuar y los que se están yendo, pues felicitaciones y pues espero seguir oyendo de ustedes. Muchas gracias por la confianza y por todos los buenos momentos que hemos pasado. Quiero felicitar a mis colegas, estudiantes y miembros de la familia ICD por otro exitoso año y les deseo de todo mi corazón unas felices fiestas. Hola, saludos a todos. Les deseo que pasen unas excelentes fiestas, felices vacaciones y nos vemos el año que viene. Los esperamos con todas las energías para que sea un año productivo y beneficioso para todos. Feliz Navidad, próspero año nuevo 2022. No es secreto para nadie lo difícil que han sido estos dos años en pandemia. Sin embargo, siento que nos han fortalecido nosotros como escuela y como persona. Entonces no quiero dejar pasar el momento para agradecerles a todos mis compañeros de trabajo y a todos mis estudiantes por el apoyo que nos han brindado y sobre todo desearles una feliz Navidad y un próspero año 2022 que seguramente iremos retomando nuestra presencialidad tan deseada poco a poco. Feliz Navidad de corazón para todos ustedes. Muchísimas gracias por el apoyo y la confianza. Deseando que estas Navidades sean un espacio para compartir con la familia, con los amigos, no importa donde estén. Lo importante es el sentimiento y el corazón. Que tu próximo año esté pleno de dicha, felicidad, prosperidad y todas tus metas sean cumplidas.